Rojas Asuda colabora con la cabeza, la toca para Tomás Martínez, la regaló, mete con todo, Paulo Rosales, traba Tomás Martínez que aparte de habilidoso es metedor, se le va por un costado, lateral, corresponde a River porque de última rebotó en Lucas Villafanis. Sabemos de colores, sabemos preparar los pinturerías Ocus, líderes en zona sur, Ocus, tu pinturería. La pone contra el suelo Walter Acevedo, la tira más atrás para González Pires, agacha la cabeza pero sabe que por afuera pica a Becacis, para él va la pelota, Luciano a Becacis, le pega sobre la mitad del terreno, Levantó para el Keiko Villalba, de primera combina con a Franchino, adelanta a Franchino, ganó el fondo y va a tirar el centro por adentro, pica a Funes Mori, el centro de a Franchino, corre Funes Mori, pica el balón, la toma como once Funes Mori, se abre mucho Funes Mori cerca del banderín del córner, retrocede hostigado por Contrera, la toca más atrás Funes Mori para Diego Martínez, Diego Martínez de zurda, juega para la ubicación de Acevedo, Acevedo devuelva para Diego Martínez, Diego Martínez la deja, corre para Tomás Martínez por afuera, le pica a Diego por adentro Funes Mori, el centro de Tomás, cabezazo, ¡Gol! Funes Mori, ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 River, Rogelio, Gabriel, Funes Mori, una gran jugada de los Martínez, no son los de la guía, estos se destacan, se juntaron por la izquierda, Diego la tocó para Tomás, Tomás amagó mandarla para Diego, pero prefirió, y lo bien que hizo, mandar el centro para Rogelio, Gabriel, Funes Mori, entró por la izquierda Tomás Martínez, Tomás le dijo, ¡Tomá! y a cero, a Rogelio, Gabriel, Funes Mori, que se lanzó de palomita, volando por un sueño, gana River, la tiró contra el palo derecho de cabeza Funes Mori, al palo derecho del ruso Rodríguez, que voló y no pudo evitar el primero de River, gana River, en Mar del Plata derrota 1 a 0 a Independiente, 42 minutos del primer tiempo, que me disculpe Ramiro, pero como vos Rogelio, como vos, Mesizo, Rogelio, Gabriel, Funes Mori, no hay dos. Es decir, ahora con el gol incluido, si vaticinábamos, no sin exagerar un poquito, que tiene movimientos de delantero europeo, de nivel internacional Funes Mori, porque le valoramos mucho el aspecto de lo guapo que es, de lo bien que ocupa los espacios saliendo del área, también de lo atrevido que es para lanzar, ocupó muy bien el espacio para tirarse en paloma, gran centro de Tommy Martínez. Más recación por parte de González Pires en el fondo de River, de González Pires para Abecasi, gana River 1 a 0, si querés escuchar el fútbol, escuchar la red, Abecasi desprende, la va tirando para Acevedo, Acevedo para Abecasi, frena de golpe, la vuelve a tirar atrás para Walter Acevedo, pelotazo sobre la derecha, pica habilitado sobre la derecha, a Franchino, ganó el fondo, va a venir el centro de a Franchino, a Franchino metido el centro atrás, entra al área para pegarle, adelanta, rojo en ese cabezazo, ¡Gol! Funes Mori, ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Gol de River otra vez! ¡Rogelio Gabriel Funes Mori! ¡Cómo empieza el año el pibe! ¡Se le darán este año los goles que se perdía el año pasado! ¡El pelotazo al fondo! ¡Ganó el fondo entrando como puntero por la derecha el entrerriano de Paraná! ¡A Franchino la tiró atrás! ¡Gran pase de a Franchino! ¡Apareció Bisalba! ¡Levantó otro centro! ¡Al segundo palo para Funes Mori! ¡Que cabeceó y batió la resistencia del ruso Rodríguez! ¡Otra vez contra el palo derecho! ¡Otra vez voló Rodríguez! ¡Y otra vez! ¡Esta vez Fures Mori! ¡Convierte para el conjunto visionario! ¡El segundo del mesizo! ¡El segundo de River! ¡River 2! ¡Independiente 0 en Mar del Plata! ¡20 del segundo tiempo! ¡Con los astros en su favor! ¡O tal vez ratificando todo lo bueno que le vemos! ¡Será tu año Fures Mori! ¡Tu arranque inmejorable! ¡Cabezazo letal! ¡El Queco hace lo suyo también! ¡Buen centro a la carrera! ¡Tras pases profundos de a Franchino! ¡Queco buen compañero! ¡Buen acompañante también! ¡Por eso el mérito! ¡Para un Funes Mori! ¡Figura consular en la noche marplatense!